Este domingo electoral, los ciudadanos en el Distrito Federal que desean consultar la ubicación de las casillas para poder acudir a votar, pueden recurrir a los servicios telefónicos de Locatel y del Centro de Información Telefónica. El número de Locatel es el 56581111 y del Centro de Información Telefónica es el 01800 4333222. Usted puede consultar su sección y distrito electoral, así como la ubicación de la casilla donde le corresponde sufragar.